Bajen giljeros y cardenales, Aves cartoras, arrímense aquí. Hoy que ha venido un fiel amigo, con mucho gusto a pasear por aquí. Aves del viento, favor, les pido, que no me quieran desconocer. Que por los campos donde yo vivo, pues algún día me irán a ver. A mí me han dicho que en tierra ajena se encuentran buenos amigos. ¿Cómo no quieren que me dé la pena? Sí, ni los he conocido. A sus terrenos vine a pasear, vine a pasar esta temporada. Si ustedes quieren, yo los invito al rumbo de mi cañal. Solo cantando y oyendo cantar, disiparé mi pasión. Pues solo así se podrían borrar, niditos de corazón. Apasionado canta un amigo, que estando al caído le den la mano. Que no me traten como frastero, que también soy mexicano.